Sí, efectivamente, anoche después de la audiencia pública salimos a la madrugada para llegar a Buenos Aires hoy a la mañana para hacer la firma del convenio que habíamos hecho mención, por lo cual podemos decir que a partir de la firma que se realizó hoy entramos en lo que es la etapa del chamón licitación, lo que es la confección de pliegos licitatorios y el chamón licitación que se va a estar haciendo, si Dios quiere, en las próximas semanas, en el próximo mes, por así decirlo. Así que, bueno, muy contento, muy satisfecho porque seguimos avanzando en este proceso después de la consulta pública realizada anoche, que también tenemos que llevar el informe que esto lo vamos a estar haciendo la semana que viene. También estamos en camino de confeccionar los pliegos para en breve poder hacer el chamón de licitación y, bueno, posteriormente designar la empresa que salga favorecida por la licitación y estar comenzando la obra lo antes posible en el transcurso del 2023. Secretario, estaríamos en presencia de lo que es en la historia de Belville el mayor desembolso de dinero que un organismo hace en nuestra ciudad para llevar adelante distintas obras. Sí, la verdad es que nosotros no tenemos memoria ni registro de que haya habido un financiamiento tan importante para la municipalidad de Belville como el que va a terminar siendo este de CAF a través del Gobierno Nacional del Ministerio de Obras Públicas. Como dije antes, posteriormente a la firma del convenio, nos dirigimos a lo que es la Dirección General de Proyectos Especiales del Ministerio de Obras Públicas y de la Nación y ya tuvimos reunión para, como decía antes, la convención de empleo. Así que esto, si bien todavía la obra no está iniciada, pero estamos en un proceso realmente muy avanzado y todo indicaría que vamos a ser beneficiarios de este financiamiento y de esta obra tan importante como creemos que nunca ha sido, por lo menos en la historia reciente de la ciudad, para nuestra caería ciudad. ¿Allí en el Ministerio de Obras Públicas fue rubricado el convenio? Exactamente, sí, en la Secretaría de Obras Públicas. Se hizo la rubrica del convenio, solo resta la firma del ministro, que se va a hacer antes del viernes, nos dijeron. Así que, bueno, estamos encaminados, estamos encaminados en esta cuestión. Así que, muy contento, muy satisfecho, porque mucho trabajo se ha hecho y seguimos avanzando en el sentido de obtener este financiamiento, este crédito.